bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante a ver nos han traído una peugeot partner para que le cambiemos la distribución hay que hacerle más trabajos aparte y además para que le reparemos la bomba de alta a ver esta peugeot partner tenía un problema con la bomba de alta porque por alguna de las juntas le estaba entrando aire entonces de un día para otro le costaba muchísimo arrancar el motor el dueño por querer ahorrar dinero pues estuvo mirando vídeos en internet a ver cómo se podía solucionar de la manera más barata y lo que hizo fue instalarle una válvula antirretorno aquí mal instalada os voy a explicar por qué el problema como digo es por la bomba de alta ahí vais a ver esta es la válvula antirretorno pero fijaros todo el recorrido que hay desde la válvula antirretorno hasta la bomba de alta además pasa por el filtro del gasoil eso ahí pues es muy poco eficaz donde estoy señalando ahora ahí es donde tenía que haberla instalado lo más cercana posible a la bomba de alta que es donde estaba el problema como digo vamos a ver se la vamos a reparar vale pero si el dueño hubiera querido instalarlo bien la válvula antirretorno bastaba con que la hubiera instalado aquí y esto pues le hubiera aguantado digamos un tiempo pero donde la ha puesto pues no es nada eficaz vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal